¿Qué onda amigos? Les tengo una actualización de la infidelidad de Peso Pluma ya que hace unos momentos la chica con la cual vimos a Hassan en Las Vegas ha salido a dar su versión de la historia, pues ella subió este video a su Instagram donde ella explica en inglés lo que está pasando y se defiende diciendo que ella no conoce la vida sentimental de Peso Pluma. Ella estuvo diciendo lo siguiente, hola mi nombre es Sahar, soy una influencer de Los Ángeles, solo quería venir aquí y hablar de lo que está pasando, creo que toda esta historia se salió de control. Sí, yo sé quién es Peso Pluma, pero yo no hablo español y no estoy al tanto de las noticias en español, yo no conocía de su vida personal o su estado sentimental actual, yo no sé ni quién es ella, pero yo solo pido que paren el hate porque yo no soy ese tipo de persona y no tuve la mala intención de hacer romper esa relación, ni nada por el estilo. Eso es todo lo que quería decir por el momento y espero que sigan disfrutando de su día. Hi everybody, my name is Sahar, I am an influencer from Los Angeles. Just wanted to come on here and talk about what's going on. I think this whole story got blown away out of proportion. Yes, I know who Peso Pluma is, but I'm not Spanish. I don't keep up with Spanish news. I didn't know his personal life or current relationship status. I don't know who she is, but I just asked that everybody stop the bull**** because it's not the person that I am. I had no bad intentions to break up a relationship or anything like that. Así que ustedes, ¿qué opinan de estas declaraciones que acaba de hacer esta muchacha? Pues al parecer ella no conocía nada de Peso Pluma, que eso es muy difícil de creer, ¿no creen? ¿O ustedes qué opinan de todo esto? Pues Sahar no ha salido a dar la cara ni ha declarado nada al respecto de este tema, así que tendremos que esperar a ver qué dice Peso Pluma, pues al parecer están diciendo que todo esto es puro marketing y que Nikki solamente tenía un acuerdo con Peso Pluma hasta marzo. Así que ustedes, ¿cuál versión creen que sea la verdadera? Déjenme saber en los comentarios sus opiniones y yo los tendré muy al pendiente de este tema, así que no olviden darle like y suscribirse.